La Presumida, querida Marely, se llama Los Versos de la Presumida, dice... Y que se oiga el zapatazo de la gente de San Carlos, Tamaulipas... Le dije a la presumida que sí me lavaba el paño Le dije a la presumida que sí me lavaba el paño Le dije a la presumida que sí me lavaba el paño No más que sea de temprano porque tarde le hace daño Una tuna y otra tuna y un huesito de aguacate Una tuna y otra tuna y un huesito de aguacate Si te muerde la marrana no le sueltes el mecate Un perico en un hogar No más le llovían las balas Un perico en un hogar No más le llovían las balas Ahí le dice el gavila no le hagas que tú me entiendes Que el gallo para cantar primero voy a la sala Un perico en un hogar Un perico en un hogar Los perico en un hogar Un perico en un hogar para que los de las cámaras puedan grabar vamos para acá tantito vengan para acá vamos a hacer la rueda grande para que se 2, 3, 3, 3 ahí está le dije a la presumida que si me lavaba el paño le dije a la presumida que si me lavaba el paño me dijo la muy indigna si usted quiere hasta lo baño no más que sea de temprano que tarde le hace daño a ver vamos a dejar solita amareli déjenla sola al centro de la pista al centro de la rueda déjenla solita porque ella va a bailar y le va a dar bueno a su vestido suéltese el vestido suéltese el vestido suéltese el vestido la marihuana y le pusieron grifo chiquito ahí viene el diablo mayor con sus 24 hermanos dice que se va a llevar a todos los marihuanos ahí viene el diablo mayor con sus 24 hermanos dice que se va a llevar a todos los marihuanos suéltese el vestido de la marihuana marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos recolorados y la boca reseca, reseca marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos recolorados y la boca reseca, reseca dicen que traigo los ojos que los traigo colorados será porque traigo sueño porque lo vi en morihuana dicen que traigo los ojos que los traigo colorados será porque traigo sueño porque lo vi en morihuana y nos vamos